M.Y.H.Y.V. es una caja de sorpresas. Ocho eran las personas que se encontraban en una habitación jugando al yo nunca en la casa de los tronistas. Entre ellos estaba Gloria Camila, que se mostró muy participativa y comenzó diciendo, yo nunca me he comido un moco. Pero no todo han sido risas y bromas, pues la hija de Rocío Jurado ha aprovechado para hacer una pregunta de lo más compremetedora, yo nunca me he saltado las normas del programa, tras lo cual hacía beber a su novio. Sin embargo, Gloria Camila le tiró un dardo a Chabelita, diciéndole si Alberto Isla se había saltado las normas del programa, a lo que Isa Pantoja alegó no saber nada acerca de ello porque se encontraba en supervivientes en esos momentos. Ante esta respuesta, Gloria Camila bebió por Alberto Isla, afirmando que sí se saltó las normas. Parece que a la hija de Isabel Pantoja no le hizo gracia esta afirmación, y sin pensárselo dos veces, salió de la habitación. La tensión se palpa en el ambiente, aunque Gloria K no se ha mostrado nerviosa ni arrepentida por ello, pues está segura de lo que ha dicho. Isa Pantoja ha recuperado la confianza en Alberto Isla, padre de su hijo, volviendo con él e incluso haciendo un posado navideño presentando a su hijo en común, Alberto. Pero está claro que no le hace demasiada gracia el pasado polémico de su actual pareja, a juzgar por su reacción tras las palabras de Gloria Camila.